La pregunta que le hace Frédrica Mansur no es pertinente, porque el Consejo de Seguridad Interior es un organismo en el que participan todos los ministros de seguridad. En la Argentina hay cuatro ministros de seguridad que no pertenecen al oficialismo, es decir que ya tenemos cuatro ministros representando provincias de Juntos por el Cambio, tres más la Ciudad de Buenos Aires, y luego el Consejo de Seguridad Interior se nutre también por las comisiones de seguridad, la comisión de seguimiento de los organismos de seguridad, en la que hay, digamos, legisladores oficialistas y opositores. Así que la composición del Consejo de Seguridad Interior, que sale de una ley que se puso en práctica en 1992 y que nadie la cambió, digo, porque fue por unanimidad, fue una ley que hasta el día de hoy es respetada, siempre ha existido este Consejo de Seguridad Interior desde 1992, ya tiene la oposición. Digamos, ¿qué va a hacer? ¿No va a invitar a los cuatro ministros de las cuatro provincias que no son de, digamos, del oficialismo? ¿No va a invitar a los diputados de las comisiones pertinentes? A nuestras reuniones del Consejo de Seguridad Interior venían siempre senadores del Frente de Todos, diputados, estaban invitados, todas las reuniones naturalmente. Entonces la pregunta no es pertinente y la respuesta es una joda, para decirlo así rápidamente. La respuesta es circo. Bueno, todo esto, hagamos circo, hagamos que los escuchamos y no los escuchamos, una metodología de diálogo un poquito particular, ¿no? Es decir, un diálogo que lo que hace es realmente generar un relato. No, yo estuve con la oposición, yo les abro, pero hago lo que quiero. Con lo cual, evidentemente, es una farsa, una gran farsa.